Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Katia, para informarles que bajo estrictas medidas de seguridad de la Policía Nacional arribó el señor presidente de la Junta de Bolivia, el señor Evo Morales, a un lujoso hotel que queda ubicado al costado del principal acceso al santuario histórico de Bacchutichu. Bueno, el señor Evo Morales sorprendió a todas las personas que estaban ahí esperándole porque ingresó en una camioneta por la parte posterior del hotel. Posiblemente él se ha quedado en ese hotel, está almorzando en estos momentos, no se sabe exactamente a qué hora ingresará a la ciudadela de Bacchutichu. Eso lo estaremos continuando en las próximas horas, indicando exactamente la hora que ha de ingresar. Porque si sabe, se conoce que Evo Morales, el presidente de Bolivia, se encuentra un poco indispuesto, según nos informó el alcalde de Bacchutichu, el señor Oscar Valencia. Por otro lado, quiero informarte que la comitiva principal arribó posiblemente al acceso a lo que llegó el señor Evo Morales unos 10 minutos después, ingresando ya al hotel por la parte principal. También quiero informarte que llegó al pueblo de Aguascalientes aproximadamente a las 13.30 horas. en toda la comitiva del mandatario de Bolivia, el señor Evo Morales. Eso es todo lo que fui informando en estas horas, de adelante estoy yo.